ok aquí en el tiburón estamos mostrando en este momento la instalación de un sistema de navegación como primera instancia tenemos aquí la bomba del autopiloto en la segunda instancia tenemos estas dos pantallas gps map 8.412 que se instalaron aquí en la consola tenemos acá la ghc 20 del autopiloto pantalla del autopiloto aquí podemos ver el mapa que se instaló actualmente en american west coast aquí se muestra el número de serie de las pantallas que se instalaron esta sería la del lado de estribor esta es la del lado de babor y me había equivocado son gps map 8.416 por acá tenemos el ccu del autopiloto el autopiloto y en este puerto tenemos lo que viene siendo el el sonar sd26 aquí tenemos conectado el transducer el mismo también está conectado a las pantallas mediante cable de red garmin y por último tenemos aquí el transducer ah